Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Claudia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches. Sí, todo bien. Todo bien. Ah, ok. Ok, entonces, este... Espérenme que estoy aquí buscando una presentación, una plantilla que me están... Me la mandó en el WhatsApp y ya no la tengo. Así que, bueno, vamos a hacerla así porque encontré una bien chiva, pero el problema es que tiene otras cosas. Entonces, si eso queda en el video, no parte de Troya, tiene que ser material de ellos. Bueno, quiero ver. Bueno, quedamos ayer, ¿verdad? Que íbamos a ver unos materiales adicionales. Entonces, ya que cubrimos todo el material, ¿verdad? Pero ahí me estaban preguntando si íbamos a ver otra unidad, ¿verdad? Pero, sinceramente, yo ya no veo nada más porque ahí dice este material, este, ya examen final, ¿verdad? Yo definitivamente ya no veo nada. Ya no veo nada más, pues, que haya para mostrar. Entonces, este, ya que ustedes no tienen duda, ¿verdad? Y que todo está clarísimo. Entonces, decidimos ver un nuevo tema, ¿verdad? Que es Google Analytics y, este, para mañana dejaríamos lo de Instagram y, este, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál fue el otro que pidieron? De cómo, este, ¿cómo es que se llama? Para ver cuál era la otra Instagram y cómo iniciar una campaña. Ah, el plan de medios querían ver, ¿verdad? Entonces, eh, necesito, este, ¿cómo es que se llama? Pero ahorita si puedo presentarles esta presentación porque lo que pasa es que se sale en el video, ¿verdad? O sea, este, van a tener problemas porque si no, YouTube censura que se está utilizando contenido que no es propio, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo es que se llama? Eso es el problema que tengo yo ahorita. Ay, pero como no están respondiéndome en este momento rápido. Entonces, este, quiero ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este. Ya me están respondiendo, ya, solo deme unos minutitos. Va, entonces, me llamaron luz verde. Eso, excelente. Tanta complicación, ¿verdad? Este, quiero ver dónde están, no sé si hacerles mejor el, 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 ah, ah, creo que este le voy a enseñar. Este está bueno. Bueno, entonces, vamos así, vamos a compartir ahorita el Zoom, 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 Zoom. No está el Slideshare. Aquí está. Share, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces, venimos y vamos a ver hoy qué es el Google Analytics, ¿verdad? Entonces, es como para hacer las métricas, ¿verdad? Medio lo vimos en el, en el, ¿cómo es que se llama? En el, el día de ayer, defini, con definición y todo, ¿verdad? Pero, lo ideal sería entrar, ¿verdad? Y ver cómo se hacen las métricas y cómo es que lucen, ¿verdad? Por lo menos, para ver qué es lo que está, este, qué es lo que está pasando. Entonces, este, es un montón, eh, es un montón de contenido, ¿verdad? Vamos a ver, son 16 slides, pero hay bastantes imágenes. Entonces, hay que comprender porque esto es complicadito, ¿verdad? Las metadas métricas son como prácticamente algo que se tarda bastante la persona para aprender en el sentido de que son un montón de variables. Los, los filtros, ¿verdad? Son bien complicados y hay que saberlos configurar para que nos den la información que nosotros queremos según la data que acumulamos, ¿verdad? Entonces, así con ese filtro, ustedes, este, ¿cómo es que se llama? Lo pueden hacer y esto es bastante, bastante buscado, ¿verdad? Alguien que pueda manejar, eh, más que todo el CRM, ¿verdad? El CRM es algo que también piden y también piden la cuestión de, de, de esto, de Google Analytics porque como todo el mundo se promociona en Google, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este, pues, eh, con las keywords y todo eso. Entonces, eh, ya de un solo le va, le va a dar anal, eh, las Analytics es como análisis, pero en realidad lo que le va a dar son resultados de estadísticas con los que usted en la data puede jugar, ¿verdad? Y puede obtener mucha más información de la que Google le está dando porque en todo momento si usted está en la plataforma y la está como, eh, está pagando, ¿verdad? Porque le den estos reportes, le van a dar, pucha, que todo tipo de reportes ha habido por haber en mil y un formatos. Generalmente se lo dan en Excel, en Excel, ¿verdad? O tal vez será algún PDF, ¿verdad? O el PowerPoint para que haga sus, sus gráficas, ¿verdad? Y sus, y sus informes. Bueno. Bueno, ayer más o menos vimos la definición, ¿verdad? Pero un poquito más sencilla, ¿verdad? Es una plataforma de web analytics gratuita desarrollada por Google que permite monitorear y optimizar las estrategias de marketing online, ¿verdad? Estamos hablando de que el curso ha sido todo enterito de, eh, ¿cómo es que se llama? De las cuestiones, eh, todo ha sido enterito de las, eh, de las, de la parte de la, de la, mercadeo, pero digital. Entonces, ¿para qué se emplea Google Analytics? Para medir el tráfico de los sitios web y analizar el comportamiento de los visitantes dentro del mismo con el objetivo de mejorar el cumplimiento de nuestros objetivos de negocio. Ahorita estaba pensando, porque voy a mil por hora, este, bueno, las mujeres somos multitasking. Mientras estaba viendo todo esto y viendo en mi mente todas las pantallas de las, de las gráficas, me estaba acordando que mañana es viernes y ya mañana, hoy, hoy es miércoles, hoy es jueves. Espérenme, quiero ver. Ay, hoy es miércoles, bendito sea el Señor. Entonces, mañana es jueves, sí. Entonces, eh, que bueno, ya me alegré porque mañana le voy a, le voy a presentar algo que estaba preparando ahí, ¿verdad? Unos videítos bonitos. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a proceder a lo que es la, lo más importante, ¿verdad? Quiero ver si le puedo dar más a esto, este panel siempre me ha caído mal en el PDF porque siempre quita vista y eso es lo que a mí no me gusta. Entonces, vamos a ver este, aquí está, a ver, ¿no? No, no ayudó en nada. Ajá, vaya, entonces, breve historia de Google Analytics, ¿verdad? Empezamos en el 2018, perdón, en el 2000, en el, en el, en el 2003 comenzó, ¿verdad? Entonces, se empezó a seguir esta historia, ¿verdad? De que realmente ustedes saben que la internet ha pegado saltos increíbles, ¿verdad? Entonces, este, eh, todo el mundo comenzó a ver que la herramienta podía ser de mucho, mucho, mucho beneficio publicitario. Entonces, vinieron y dijeron los de Google, ¿verdad? Ya que ellos empezaban a contar con la información, al igual que Facebook, ¿verdad? Entonces, dijeron, eh, bueno, dijeron, pues, nosotros, ¿verdad? Vamos a, eh, vamos a, ya que Google era gratuito completamente, ¿verdad? Con toda esta información, o sea, usted va, las bibliotecas generalmente no son pagadas, ¿verdad? Pero sí, este, todo ese cómulo de información tenía que tener algún, algún, algún beneficio, ¿verdad? Para alguien. Entonces, ¿verdad? Este, muchas empresas vieron, ¿verdad? De que toda esta información era meritorio analizarla. Y entonces, vinieron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, dijeron, este, vamos a hacer algo con esto, ¿verdad? Entonces, es cuando de repente, ¿verdad? Ustedes saben que solo, solo se venden entre sí, ¿verdad? Y, este, se compró esa compañía, ¿verdad? Empezaron en el 2005, pero ya de ahí, ¿verdad? Ya en 2009 ya eran un monstruo por 2009, ¿verdad? Yo creo que definitivamente esta empresa, ¿verdad? En 2005 no fue Google el que inició con todo esto, sino que fue una empresa llamada Urchin. Así como lo oye, U-R-C-H-I-N. Entonces, ¿verdad? Todas estas cuentas fueron transferidas al Google Analytics, ¿verdad? Y, este, es una empresa especializada en, en análisis, análisis, ¿verdad? Y tabulación de datos. Entonces, ¿verdad? Al hacerlo de esta forma, todos estos datos ya se volvieron completamente disponibles también, ya que el buscador era completamente gratuito. Así que, un poquito así, a grosso modo, ¿verdad? La gran historia, ¿verdad? De todo lo que hizo Google. No es, no se crea que todo lo inventan ellos. O sea, muchas veces hay mucha gente que se faja haciendo las cosas, pero el que sale con la, con la, con la mayor parte es el que sabe quién lo tiene. Quizás no, no lo sabe hacer, pero lo importante es que sabe quién lo tiene. Le suena eso al trabajo, ¿verdad? La mayoría de jefes son así. Saben quién lo tiene y quién se lo puede dar, pero ellos no lo pueden hacer muchas veces, ¿verdad? Pero sí tienen ese como ojo grande, ¿verdad? En el cual pueden, ese, tomar esas decisiones y manejar a los recursos, que es lo que generalmente las personas de mandos, de que no tienen mandos, ¿verdad? Ellos, ellos son la parte ejecutora. Entonces, no, no miran hacia allá, ¿verdad? No miran más allá, sino que, este, tienden a hacer solamente ejecución. Bueno, entonces vamos a ver la cuatro. En la cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son las funcionalidades básicas de Google Analytics? Analytics, esto, ¿verdad? Es monitorear la, este, monitorear la performance, es como el rendimiento de un sitio, en relación a los principales KPIs. Espero que sepan KPIs, ¿verdad? Quisiera saber si saben qué son los KPIs. KPI, ¿verdad? En español, pero generalmente les dicen KPIs. ¿Qué son, según ustedes? Esto es importante que lo manejen, porque mercadeo tiene que bailar con los KPIs toda la vida. ¿Alguien sabe qué son los KPIs? ¿A la una? ¿A la dos? Sí, indicadores de desempeño. Key point indicators. Key performance indicators. Ajá. ¿En español? Ajá. Indicadores de desempeño o de rendimiento. Falta una palabrita ahí. Clave. Eso. Los indicadores clave de desempeño, ¿verdad? Por ahí compartí yo en LinkedIn una, una, hace una semana creo, o esta semana una imagen en la cual los KPIs ya cambiaron, ¿verdad? Y los KPIs tienen que ser mediciones diferentes, no estar como que es puchica contándole las justicias al pobre empleado toda la vida, de si rindió o no rindió, pero poco les importa si, si se siente contento, si está bien, si todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ajá. Entonces, el KPI es una forma de él, como la gerencia, ¿verdad? De medir los rendimientos que tiene el empleado. En este caso serían las campañas, ¿verdad? Para ver qué. Y lo ponemos según periodos de tiempo. Podría ser que generalmente los KPIs de rendimiento no los va a poner usted en una semana, ¿verdad? Ni dos semanas, ni tres semanas, ni cuatro semanas. Los que generalmente se ponen son, en mitad de año piensan algunas empresas que es bueno medir ese KPI, ese rendimiento. Otras piensan que tres veces al año podría ser bien, ¿verdad? Y la mayoría lo que hace es medirlo cuatro veces al año. O sea, son cuatro KPIs. Usted soca, ¿verdad? Cada diciembre, cada marzo, cada junio y cada septiembre. Por ahí, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Porque en esta área así es. Hay otros KPIs, por ejemplo, los pobres contadores, que ahora es su día, ¿verdad? Bueno, felicidades si hay algún contador por aquí. Este, socan cada abril porque todo el mundo va a llorar por la renta. Entonces, ellos igual los de Estados Unidos. Los contadores trabajan de enero a abril. De ahí solo pasan disfrutando porque lo peor es de enero a abril. De ahí todo lo demás ya no trabajan. Se buscan otras cosas que hacer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer para monitorear estos KPIs? Quiero ver, tengo tres chats. Ajá, indicadores de rendimiento, Key Performance Indicators. Ajá, ajá, ajá. Quiero ver quién fue, Vilma y Wilfredo. Ajá. Entonces, ¿qué rendimos en los KPIs en Google Analytics? Vamos a ver, visitas. ¿Cuánta gente visitó nuestra página? Acuérdense de los cuatro pasos, ¿verdad? Lo atraímos, visitó, oportunidades de venta, cliente. Y ya de ahí, deleite. Ajá. Nos acordamos, ¿verdad? Las page views. Que usted la visite no es lo mismo que la page view. Déjeme decirle. Visita es que usted pasó un tiempo ahí, ¿verdad? O sea, se sentó, se tomó el cafecito. Aunque fuera visita de doctor, que solo, mira, solo te viene a dejar las tortillas. Ve, punto, y se fue. O que solo llegó el delivery con la pizza. O sea, no, o sea, el page, y el page view, ese sí, mire, ese sí, solo cuéntenlo como si sean 30 segundos. Que es lo máximo que va a pasar su futuro visitante, que no es visitante en ese momento, ¿verdad? Para ver, solo por apariencia puede decir, ah, no, no es esto, no lo leo, no lo miro, no, no tiene gráfica, no, no me parece. Por lo que usted quiera, no le pareció. Inclusive ni siquiera entró, solo lo vio desde el, esa no es page view, ¿verdad? Sino que simplemente lo vio en el ranking de las, de Google, ¿verdad? De la lista que le desplegó cuando buscó con una palabrita que era lo que quería. Permítanme que necesito hacer algo por aquí ahorita. Sí. Bueno, ya volví. Entonces, ¿verdad? Venimos y decimos, estamos con la visita, ¿verdad? La visita, las page views, los unique visitors. Los unique visitors son los visitantes únicos. ¿Cómo podemos definir un visitante único? Tiene que cumplir ciertos parámetros para que nosotros lo consideremos que es realmente un visitante único. No cualquiera, ¿verdad? No, tiene que ser un visitante que usted tiene que registrar un evento que, pues, cumpla ciertas formalidades dentro de la página y que tenga, pues, todo lo que usted le está pidiendo para que pueda considerarlo visitante. O sea, que de entrada usted le va a pedir un registro. Un registro, nada más, ¿verdad? Un registro. Como acá, ¿verdad? Nosotros entramos a la plataforma de Zoom. Yo tengo mi Zoom donde soy Claudia Colindra, ¿verdad? Billy Silvestre. Y tengo otra donde entro como inglés corporativo, que es lo que me ha pasado todo este santo curso. Pero, bueno, en el, para ponérselos así fácil, ¿verdad? En el Zoom, ahorita yo soy un unique visitor. Porque soy la única maestra de todo este curso, ¿verdad? De toda esta clase, de todo eso. Eso es más o menos lo que estamos viendo. Ahora, el bounce rate. Bounce rate es la conversión de bono. Bono. Es la conversión, ¿verdad? Es como el indicador del bono. Página, visita. En la visita que hizo, ¿cuántas páginas vio? Usted puede medir. Ah, chivo, se metió al home. De ahí se fue a ver, no sé, se fue a la sección de zapatos. O se fue a la sección de perfumes. O se fue a la sección de ropa. No sé. Y usted está midiendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas páginas visitó de todo su sitio? Póngale que usted tiene 40 del sitio. Es un portal, literalmente. Imagínese si man tiene que tener un recuento de cuál es la página más visitada de ellos. Para saber y qué vieron, ¿verdad? ¿Por qué la página más visitada? ¿Y por qué ven eso? ¿Por qué están pendientes de eso? Es importante que lo sepan. Y el tiempo en el sitio. Por eso que les digo, 30 segundos y es demasiado, 30 segundos, 6 segundos. El ojo es rapidísimo. Si usted tiene, si usted en la venta, no sé si a mí me enseñaron esto en ADEN. En ADEN Business School me enseñaron que hay tres tipos, aparte del cerebro reptiliano, el emocional y el, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el otro? Lógico, emocional y reptiliano. Hay tres tipos de clientes. En todas partes, o personas, mejor dicho, llamémosle personas, no clientes. Están las visuales, ¿verdad? Como yo. Que a mí, todos, 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 a mí me preguntan, ¿qué vestido usé para tal piñata de no sé qué? Y yo sé que usé, vestido usé, qué color. Exactamente. Yo sé que usé, ¿verdad? O me preguntan, así, mira, ¿y cómo iba vestido? Ah, llevaba una camisa morada o verde o lo que sea. Yo me acuerdo hasta de los botones. Todo. Lo tengo completo. Tengo una memoria fotográfica, dicen mi compañero, ¿verdad? Cosa que ellos no tienen, porque ya les empieza el Alzheimer. Pero, lo digo como broma y perdón si hay alguien que lo padece de verdad, ¿verdad? No me burlo. Este, ¿cómo es que se llama? Están los auditivos. Lo visual es cuando usted les esté explicando, va a ver que están con los ojos súper abiertos. Y así petrificados. No mueven las manos, no hacen nada. Más que abrir los ojos y ver, ¿verdad? Ver, ver, ver y punto. Están los auditivos. ¿Qué pasa? Esos auditivos usted cree que no le ponen la atención y tienden a girar un poquito la cabeza del oído que más quieren escuchar. Y la giran de un ladito. Así como cuando usted quiere saber si se está hablando con alguien o está dando una conferencia o una reunión y usted quiere saber si le están poniendo atención, mírenle la cabeza y vea si le están viendo con un poquito girado. Un ángulo de unos 15 grados es suficiente. Eso significa que lo están oyendo. ¿Por qué? Con el oído, ¿verdad? El oído están ahí embelezados escuchándolo. No sé si usted ha sentido eso. Cuando está escuchando una canción que le gusta, inmediatamente la cabeza se pone de ladito. Porque le gusta lo que oye. O cuando mira a una persona y le dice cosas que le gustan, lo mismo. ¿Verdad? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando ve al novio, a la novia o a la persona que le gusta, lo mismo. ¿Verdad? Porque le gusta lo que oye, le gusta su voz, a saber qué le dice, pero le gusta el sonido. Esas son las personas auditivas. Ahora está la persona kinestésica. La persona kinestésica, ¿qué es lo que hace? Que si no le están actuando, bailando, zapateando, cantándole el jingle y diciéndole, así hasta aplaudiéndole, ¿verdad? Y el anuncio que parece fiesta, el mal que padece Latinoamérica. Que si no va el jingle, no sirve el anuncio, ¿verdad? Si no va la canción, la música, no sirve el anuncio. No hacen pensar a la gente, sino que todos se lo dan servidito. Le dan desde la entrada hasta el postre. Entonces, ¿qué pasa? Es un nivel de publicidad bastante arcaico, arcaico. No hacen pensar a la gente. Entonces, ¿el kinestésico qué hace? Él se fija en todo. Y si usted no le hace ese montón de maroma, pompa y canción, no se va a acordar. No se va a acordar de esas personas que cuando hablan, mueven las manos, hacen ruidos y le hacen así, no sé, sus ruidos. Cosas así, esa gente que son bien, que les gusta actuar cuando están hablando. Esos son los kinestésicos. Y así se entienden con los demás y eso es lo que ellos entienden, la mayoría. Entonces, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto tiempo va a pasar en el sitio. Si estamos hablando que ahorita estamos con el 100% de visuales o la mayoría van a ser visuales y no pongo un audio porque no tengo accesibilidad en mi sitio. No me acuerdo que hay gente no vidente, que le cuesta escuchar, que tal vez no tiene un parlante, que tal vez está en un gran ruido y solo va en el bus, en el carro, en lo que sea. Y medio vuelve a ver la página para buscar qué es lo que pasa, en el Waze, por ejemplo. Ajá, tenemos que tomar todo ese tiempo. Entonces, en el tiempo, en el sitio. Y analizarlo en por qué pasó tanto tiempo y qué pasó haciendo. ¿Qué tal si dejó la computadora encendida? Y usted vio que pasó seis horas ahí. No, no pasó seis horas, dejó la computadora y punto. Nada más en esa página. Todo eso nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Número cinco. Vamos a hacer, ¿verdad? Funcionalidades básicas, como por ejemplo, ¿verdad? Vamos a analizar las fuentes y la calidad del tráfico que ingresan a nuestro sitio. ¿De dónde vienen estas personas? Quiero ver si puedo hacer un poquito más grande este slide para que ustedes lo vean mejor. Sí, ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo puede ser la fuente? ¿Directas? ¿Orgánicas? ¿Por referidas o por campaña? Directa es que yo necesito una llanta y me fui directo a Pricemar. Punto. Directa. Nadie me dio una promoción. Nadie me sacó cuerda de como tipo de la empresa de amortiguador. Nadie me dijo. Nadie. Simplemente yo necesito la llanta. Se me punchó y necesito comprar esa llanta. Hoy. ¿Verdad? Entonces, orgánico, ¿qué pasó? Todo el mundo me cuenta que desde hace más de 15 años, ¿verdad? Los Pricemar traen las Kumho, traen las Firestone, traen las, no sé, ¿verdad? Las marcas que sean. Y se ha ido regando la, 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 la bulla de que traen muy buen producto y que buen servicio y que está bien. Bye. Referido. Alguien que trabaja ahí me dijo, mira, te voy a mandar, te voy a dar un código, un código, o mira, este, no sé, alguien, alguien que, que, que me refirió, ¿verdad? Que me dijo, mira, anda ya y, y vas a usar mi código de empleado y te va a salir en un 5% de descuento. No sé si lo hacen, ¿verdad? Pero eso sería un referido. Y las campañas es que vino Pricemar y sacó un correo electrónico diciendo que por el mes del padre, del 10 al 17 de junio, van a haber promoción de 20% si llevan las dos llantas y 30% si llevan las cuatro. ¿Qué le parece? Una campaña, ¿verdad? Entonces, esas son las funcionalidades. Entonces, ¿qué va a ser las métricas de Google? Mire, 15.37 tráfico directo, 77.87 sitios que me refirieron porque esa promoción salió en varios, salió en Facebook, salió en Twitter, salió en Instagram, salió en, en, en los periódicos, ¿verdad? El Salvador.com salió en la prensa gráfica porque los señores, los caballeros, ¿verdad? Que yo analicé en mi público objetivo y mi target, leen, hacen esto, hacen otro. Yo tengo analizadas sus costumbres como buyer personas que son y entonces ya sé dónde andan y qué hacen y por qué. Me saqué un anuncio en YouTube, no sé si se ha visto usted cuando no tiene la versión premium, ¿verdad? Le sale bastante, sale bastante. Yo estuve viendo un montón de anuncios del Día de la Madre para, para los 10 de mayo, antes de, un montón, ¿verdad? Entonces, y ya empieza el gráfico del pastel, el famoso pie chart, ¿verdad? Para que visualmente, ¿verdad? Para no estar leyendo tanto numerito que usted no tiene, que su jefe no tiene tiempo o el que le interesa saber esto, ¿verdad? No tiene tanto tiempo. Entonces, va a ver ese gráfico, va a ver que el celeste es el más grande y que los sitios referidos, pues, fue buena la campaña, ¿verdad? Los sitios referidos que pusimos, los anuncios para que nos trajeran ese montón de, 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 entonces ahí tiene la, la, la lista. Mire, source, no se alcanza a ver un poquito, me di un poquito, quiero ver si aquí tengo la, el lapicito. Aquí está, mire, aquí dice abajo, ve, source, medium, que significa fuente o medio. Entonces, ya le empieza a decir de dónde vinieron ese montón. Mire, ahí está Twitter, ahí está Google, directo al primero, ¿verdad? Casi siempre. Ese es el primero que usted tiene que buscar. ¿Por qué? Generalmente es el que ya le compró. El primero. El dos, Google, ¿verdad? Orgánico. Tres, Twitter.com. Este, de ahí Google, otro Google, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿De dónde es? No es que este sea el ranking que siempre va a seguir, sino que fue el que tuvo más visitas. La visita directa fue 7,740. Y empieza usted a medir, ¿verdad? Mire ahí arriba, ¿verdad? En la parte anaranjada dice visitas 18,3701, del cual las nuevas visitas de ese porcentaje fueron, más de la mitad fueron nuevas. Ajá. Entonces, hubo un crecimiento del punto 14%. Entonces, venimos, ¿verdad? Y decimos el, el, la tasa de bono 51.76. ¿Cuál fue el tiempo que mayor se, este, que mayor se, se, se tardó la gente? Se tardaron, este, cuatro segundos. Le, le, le hace clic a ese valor, ¿verdad? Cuatro segundos. Perdón, quiero ver. Sí. No, perdón. Cuatro minutos treinta y tres segundos se tardaron en ver la página. A saber de qué fue la campaña, ¿verdad? Pero ahí le dice a usted, se tardaron, este, cinco, este, casi cinco minutos se tardaron en ver. No sé qué es lo que están comprando, ¿verdad? Pero en todo lo que se tardaron en ver sus, sus, sus cosas, ¿verdad? Las especificaciones, las dimensiones, no sé, ¿verdad? Planes, garantías, no sé, ¿verdad? Lo que, lo que no se tarda en ver, ¿verdad? Colores, ¿verdad? Este, bueno. Estoy aquí a mil por hora. Me voy a ir de viaje el fin de, entonces tengo que, tengo que dejar todo arreglado. Bueno, perdón, ¿verdad? Entonces venimos y el goal uno, ¿verdad? Es el objetivo uno. Acuérdense que, nuevamente le repito, ¿verdad? Un sucursito de programación, un sucursito de inglés es esencial. Es esencial, ¿verdad? Para que, este, esencial, ¿verdad? Porque aquí le va a decir goal uno, que es el objetivo uno, ¿verdad? Registered via any form. Que se registró por medio de lo que sea, ¿verdad? Este, las mando. Ajá, entonces ven y dice .67% es que vino de cualquier forma, ¿verdad? Y cuál es el valor del porcentaje, ¿verdad? 372.40, o sea, el artículo. Fue la media del artículo que compraron. Por el valor no es cualquier cosa lo que están comprando. Podría ser una computadora, una computadora. Entonces, ¿verdad? Este, tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que todo esto es muy, 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 muy importante. Muy importante. Y esto es lo básico que ustedes le van a decir. Y estamos midiendo, mira qué periodo, del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2008, prácticamente todo Navidad, donde en teoría se mueve cielo, tierra y mar, ¿verdad? Aunque le déjenme decirle que mercadológicamente la fecha más importante a nivel de todo el año es, a ver, quién sabe quién es la fecha más importante a nivel mundial. ¿Cuál es la fecha más importante para ventas y mercadeo? No me voy a salir con jala. No me acuerdo que digo, viertos enamorados. Ech, ve, uno, uno a la vez. Perdón. 14 de febrero. Eso, ¿por qué? ¿Por qué? Usted sabe que si se muere su mamá, su papá o su hijo, no es tan importante como que se le muera a su pareja. Cualquier psicólogo eso lo va a decir. El hijo se va, el papá usted ya sabe que algún día se le va a ir, pero su compañero, el que vivió con usted tanto a la par suya, el que compartió todo, se pelearon, se agarraron de los chongos, lo que sea, es la pareja. Esa es la más importante. Cuando esa persona ya no existe en esta vida, ahí sí, mire, solito, solita. Todos los demás son desprendibles, así como que son cuetes, ¿verdad? Desprendibles y al final solo queda, porque los hijos existen por eso. Lo primero son dos, después viene el tres. Que no se le olvide, ¿verdad? Mercadeo. Entonces, no es Navidad, no es Santa Claus, no es el Día de la Madre, por mucho que usted diga que hay, y todas las canciones del amor eterno y todo lo que pasó, mentira. Lo más importante es la pareja. El que diga que no, ¿verdad? Que la odia. Mentira. Montón se nos ha fijado cuando se muere uno, al año va el otro. No sé si se ha fijado en eso. Año, dos años, lo más, y se van. Se van también, no soportan esa pérdida. Bueno, están orientados el Valentine's, no Black Friday, nada que ver. Nada que ver, nada. Ni el Cyber Monday, nada que ver. No, 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 para nada. El más importante es el Valentine's. Ese es el más importante para todo mundo, o que ya tiene, o que ya tiene, o va a tener pareja. Eso es lo más importante para la persona. Muchas personas dejan aventados a sus hijos por una pareja, acuérdense, o a sus papás. Les mienten. Les mentimos, vaya, lo acepto. Mentira. Va, funcionalidades básicas. Otra vez. Analizar la eficacia de la campaña de marketing online. Display advertising. ¿Qué es eso? ¿Cómo se fueron desplegados los anuncios? El CPC. A ver, ¿qué es CPC? Mercadólogos. Costa por clic. Eso, costa por clic. Ajá, ¿y qué más estoy midiendo? Correo electrónico, redes sociales y afiliados. Eso no se les olvide, porque los afiliados son súper importantes. Súper. Si no, pregúntese por qué las agencitas no han dejado de existir, ni los turoperadores. Todos esos generan, generan pistillo. Va, entonces voy a borrar esta cosita que, bueno, no hace, no hace. Entonces, ahí usted va a medir, mire, todos esos, ¿verdad? En este email que yo mandé, ta, resultados. Redes sociales, ¿cuál fue la que más me rindió? ¿En cuál fue la que yo más hice? Afiliados. ¿Quién de todos los afiliados es el que me vende más? ¿Verdad? Ahí yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en TACA, ahí andaba Expedia. Expedia, Orbits, ¿y cuál era la otra? Expedia y Travelocity, eran las que se disputaban el pastel de las agencias virtuales estadounidenses. Oye, kayak, tribago y todas esas, ¿verdad? TripAdvisor, son los que se disputan ese pastel. Pero usted tiene que medir quién le vende más y al que le vende menos, salud, lo saca. Así está de voraje este asunto. Y usted lo puede medir. Porque saben que cuando, ya sabemos, ¿verdad? Ya aprendimos que cuando le dan clic en el aluncito que aparece allá, ¿verdad? Cuando aparece en Hotels.com, pin, vienen a caer aquí. Aunque compren allá, supuestamente, es mentira. O es Kiwi, yo compré uno en Kiwi la última vez que viajé. Y no me dicen hasta el final con Carolina viajo. ¿Qué es lo que me están vendiendo? Me están vendiendo un boleto ya comprado por ellos a tarifa rebajada. Porque le dan chance, ¿verdad? ¿Y cómo se llama eso, señores? Esa estrategia comercial en línea. A ver. A ver, ¿quién me puede decir? B2A, B2C, B2B. ¿Qué son? El significado de cada uno. Correcto. B2B es business to business. Ejemplo. Es como de empresa a empresa. Correcto. B2A. El B2A no sé, pero el B2C sí es business to customer. ¿Qué son? No. Otra persona. El B2B sí está bueno, pero los demás no. Otro, B2A y B2C, ¿qué son? A ver, chat. Ajá, yo B2B es el que había escuchado. ¿Qué es vender como empresa a empresa? Ajá, business to business. Ajá, y el B2C, pero las tres figuras se hacen. Se hacen ahorita, business to business. Muy posiblemente en el gobierno hagan business to business. No venden nada a nivel de dinero, pues se mueven presupuestos. Ustedes no creen, el MOP con todas esas licitaciones. Todo eso, vaya. Business to, B2B es business to business. Ajá, negocio a negocio. B2C no es customer, es commerce. Business to commerce. O sea, del negocio directamente al cliente. Comercializado. No le pagué a una, o sea, la aerolínea no está usando, por ponerle algo, ¿verdad? Que es lo que yo conozco. La aerolínea no está usando ninguna agencia. Se la compré a Bianca. No se la compré a Expedia, no se la compré a TripAdvisor, no se la compré a Kayak, no se la compré a nadie más, a Hotels. No se la compré a ellos, se la compré a Bianca, en el sitio avianca.com. Y no fue patrocinado el link, sino que se la compré a avianca.com sin patrocinio. Eso es una venta directa. Canales directos. ¿Saben qué son canales directos en mercadeo? Sí, ¿verdad? Canales directos son donde usted decide vender. Ah, yo soy closet, por ejemplo, las niñas que venden ropa usada. Ah, voy a poner mi venta directa en Facebook. Ajá, ¿y dónde entrego? En Metro Galerías, allá por Metro Sur o en el ranchón, vean, ahí, en el, ¿cómo se llama? Se llamaba antes del Polo Viejo. Ahí pone la gente que entrega. Ajá, esa venta directa. No hay intermediarios. Ahí en Metro Galerías, oye, le alquilan un tal buzón. Para que usted, en su buzón, le entregan a todo lo que ya van a preguntar por usted. Ya avivaron, ¿verdad? Ese ya es business to agency, mire. Business to agency. Ajá. Entonces, business to commerce, business to agency, business to business. ¿Entendido? El B2C no es customer. El B2C es business to commerce. Ahí no existe todavía el cliente. El, el negocio propio, el solito comercializa lo que vende. El solito hace todo. No necesita intermediarios, ni afiliados, ni nadie más. El solito vende y se gana más porque no le está pagando comisión a nadie. El solito. Ajá. Bye. Funcionalidades básicas. Seguimos. Vean análisis de contenidos más relevantes y demandados. ¿Qué es lo que más pidió la gente? Yo les di, yo les dije que iba a venir, no sé, este, ¿qué hace yo? Eh, ¿qué ejemplo le puedo poner? Bueno, página más visitada, ¿verdad? ¿Cuál fue la página que más visitaron de todos los, este, de todas las cosas que yo puse, ¿verdad? Si yo les puse un montón de retajillas, de electrodomésticos y todo, y lo que más le llamó la atención fue el microondas. ¿Por qué, verdad? ¿Qué sabe por qué lo daba 25, 30? Súper barato, ¿verdad? Súper barato fue el que más le gustó. Se vendió como pan caliente. Tiempo transcurrido en la página. Tengo que saber cuánto se están tardando. ¿Por qué? Porque si tarda cuatro horas para comprarme una carambada que vende 30 dólares, ¿no? Y yo gasté a saber cuánto en la publicidad. No vale la pena. No vale la pena, ¿verdad? Páginas de acceso, salida. O puede ser que yo le estoy poniendo, o por qué, ¿verdad? Se está tardando mucho en cargar la página. Porque puse mucha información que al cliente le cuesta digerirla, ¿verdad? No la entiende. Así como Amazon que pone, y ahí se puede pasar usted cuatro horas y ni la siente. Y al final ni compra. Bueno, páginas de acceso, salida. ¿Cómo entró y dónde salió? ¿Por qué se salió? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué se salió y a dónde? ¿Y por dónde? Eso es lo más importante que usted tiene que averiguar. Y tasa de rebote de la página. ¿Qué es una tasa de rebote de la página? La tasa de rebote es que cuando usted accesa a la página, viene, ¿verdad? Y esta misma, o sea, regresa. Por eso le sale la ventanita encima, ¿verdad? Para que usted no se vaya de la página. No se vaya. Si yo, ay, es que quiero saber. Imagínese a Amazon que cuando le dice, te lo voy a mandar por FedEx. Te voy a dar un número de tracking. Ah, me voy a ir a FedEx. Adiós, Amazon. Se fue. Entonces, ¿qué hace Amazon? Aquí te tengo. Mira, aquí he insertado. Me conecté a la API. Así se llama. Me conecté a la API de FedEx. Y aquí en mi página lo vas a poder ver. Ya no tienes que ir. ¿Qué hace la señora del mercado? Yo siempre venero a la señora del mercado. ¿Qué le dice? Cuando ve que usted está viendo los mangos de la de enfrente y ella tiene. Sabe que no sirven. Sabe que quizás no sirven a la par de los de la otra. ¿Y qué hace? Mire, aquí la tengo. Porque bien sabe que se lo va a ir a comprar a la otra. Pero ella no quiere que se vaya a la venta. Entonces, ella mire cómo le... Y empieza a jugar con el precio. Hacerle como la... Se lo entuturuta al cliente, ¿verdad? Y lo jala. Y lo jala. Entonces, ahí viene el rebote. El rebote de su paginita, ve. El rebote es como que cuando le dicen, ¿por qué te vas? Y le mandan la encuesta. Porque dice, pucha, algunos le ponen atención a esta drama. Le dicen, lamentamos que te vayas. Pero llenanos esta encuestita. Solo decirnos, ¿por qué te vas? Como cuando usted se describe el newsletter y dice, ay, no, ya me tienen cansado. Y se va. Y le dicen, ay, le dicen hasta en inglés, sorry to let you go. Ay, qué lástima. Pero decime, ¿por qué? ¿De verdad? Te mandé mucho. No encontrás lo que yo quiero, lo que querés. Este, lo encontrás, pero lo ves mejor en otra cosa. Este, y todas tienen más y más y más y más. Y empieza usted a escargar la información. ¿Por qué se van? Y si yo concluyo dentro de las analíticas, ah, mira, fíjate que se van porque les mandas muchas cosas. ¿Le va a bajar? Le tiene que bajar. Porque si no, la gente se le está yendo. Se le está yendo la fidelización. Va a comprender el perfil del usuario. Esa es otra funcionalidad básica que usted tiene que entender. El tiempo de permanencia es uno. ¿Cuánta gente pasa viendo YouTube todos los santos días? Hay gente que hasta el book, Marbueno, yo lo tengo abierto todos los días. Todos los días. No hay día que no abra YouTube. En mi teléfono o en la compra. ¿Cuánto tiempo permanece? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ellos ya me tienen medidita, ¿no? La Claudia pasa sus 15 horas diarias en YouTube. Sentada enfrente o no, ¿verdad? Pero pasa ahí. Porque paso oyendo música. Pongo la compu y la pongo en el... Pongo con el speaker y entonces ya oigo. Tiempo transcurrido entre visitas. Me ve todos los días. ¿Qué piensa usted cuando el que le gusta le empieza a hablar todos los días? Ya va queriendo, ¿verdad? O piensa usted que le contesta siempre. ¿Y qué hace cuando la dejen visto? O que lo dejen visto. ¿Qué pasa? Ni lo vio, ¿verdad? Ni lo leyó. No le interesa. Ajá. Entonces, ahí estamos en el estirar y encoge del enamoramiento. Cantidad de páginas. ¿Cuántas páginas vio? Vio todo el sitio. Son seis páginas. Siete. Pero las vio todas. ¿Cómo sé? Porque cada clic, ¿verdad? Que le dio al menú, ahí queda registrado. ¿Qué navegué? ¿Qué no navegué? Ahora dése cuenta todo lo que saben de usted, ¿verdad? También. Aflíjase. Entonces, viene, ¿verdad? Le dice cantidad de páginas. Cantidad de veces que visita el sitio. ¿Cuántas veces me visitó en una semana, en 15 días, en tres semanas, en un mes? Se andó afligida buscando algo, ¿verdad? Yo pasé quizá unos seis meses buscando un mueble que me gustaba hasta que rebajó. Hasta que llegó al precio que yo quería. Ajá. Pero si veo que me vea cada minuto, cada segundo le urge, ¿verdad? O sea, yo les expliqué un poco la estrategia de las ventas de los pasajes aéreos, ¿verdad? Si yo compro para lunes a miércoles, le pongo el precio más caro porque es una persona que viaja por negocios. De viernes, de miércoles para allá, empiezan las vacaciones. Y si es fin de semana, empiezo a ofertar los paquetes de románticos. Oferta, vea, para ir a pasar un escape, le llaman ahí un escape. Un escape. Nada, saber con quién, ¿verdad? Pero lo importante es que compre. Los fines de semana, ¿verdad? Jueves y viernes, vacaciones. Si se puede extenderlo, de lunes a miércoles es el perfil ejecutivo. Quien viaja por negocios. Se va el fin de verdad y regresa, tipo jueves o viernes. Ese es el más caro. ¿Y cuál es el boleto más caro? El que tiene que comprar ya. Por una necesidad importantísima de negocios, familiar o lo que sea. Importantísima. Ese va a pagar lo que sea con tal de llegar donde quiere. Va, y entonces, otra funcionalidad básica es capturar interacciones de los usuarios mediante eventos. Eventos. ¿Qué son los eventos? Cuando usted tiene en el mouse, hay tres eventos. En el mouse con el botón. Uno, cuando el botón no está presionado. Ese es un evento a nivel de programación. Evento dos es cuando usted pasa el mouse encima y algo salta. O hace una lucecita o lo que sea, ¿verdad? Eso es otro evento. Y el tercer evento es el famoso clic. Y ya es tú. Eso es todo. Activo. Hover, se llama la propiedad. Y visitado. Usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Que en el Google, si usted conserva el historial de navegación, todos los links en morado, significa que usted ya lo vio. Y Google se acuerda. Siempre. Mira, de esta lista ya revisaste 10. Y yo te mandé 15. Te faltan 5. Sí lo recuerda Google. Sí lo recuerda. Todavía me dice, ah, la vez que buscaste esto, buscaste con esta forma de escribir. ¿Lo recuerda Google? Ajá. Entonces, vamos a medir botones. En los botones vamos a medir la persona. Una persona le preguntó a las primeras clases. ¿Y cómo sé que vieron el correo? ¿Y cómo sé que vieron la página? Mira, mire cómo se ha dado cuenta. Parece que no, ¿verdad? Pero sí se dio cuenta. Ajá. Medir botones. Envíos de formularios. Descarga de archivos. Cualquier cosa que lo haga. Que le denote que hay un humano detrás, ¿verdad? Que no es un robot. Incluso es el CAPTCHA. El famoso CAPTCHA. I'm not a robot. También eso es señal de que alguien atrás nos responde. Interacción con archivos multimedia. Un jueguito. Un jueguito. Por ejemplo, en LinkedIn. ¿Qué hace la gente? Eso yo no sé por qué LinkedIn no ha tomado ventaja de eso. Un montón de gente está haciendo encuestas. Y le dice, ponele foquito si es me gusta. Porque ahí no hay likes. No hay dislike. No están los emoticons de Facebook. Porque eso es una red profesional. No es una red de amigos, ¿verdad? De cherada. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Se ha inventado su propia nomenclatura de emoticones con los que tiene para medir resultados de encuestas. No sé si se ha fijado en eso. Y si no, abra su página en LinkedIn. Y realizar comentarios, ¿verdad? Por lo que me dicen, yo mido qué es lo que está pasando. ¿Qué necesitan? ¿Por qué? Y todo eso, mire. ¿Quién comentó? ¿Quién le hizo clic al juego? ¿Quién mandó like? ¿Quién descargó el archivo que yo mandé? ¿Le hicieron caso? ¿Quién me contestó el formulario? ¿Quién le dio clic al botón? Todo ahí usted ve el rastro. Póngase a pensar cuando usted mira y que empieza a chatear con una persona que le gusta o que quiere atraer. Le mandó un corazoncito. Ah, ya significa algo, ¿verdad? Una sonrisita. No le dijo nada. A saber en cuántas horas. Ah, no, no. No hay clic, ¿verdad? Dice usted, no hay clic. ¿Por qué dice no hay clic? Pregúntese. Porque no hay contacto ahí, ¿verdad? Más no sabe que detrás hay una estrategia, ¿verdad? De que como dijo Arjona, ¿verdad? Si me dice que no, piensa en los dos besos. Ajá. Usted va a jugar así con el usuario también, ¿verdad? Entonces, usuario o cliente. Tiene que preguntarse eso también. Porque ahora el usuario y el cliente ya no existen. Ahora son personas que tienen experiencias. Stories. Si usted no le hace ese gran cuento, ¿verdad? Ay, Dios, se van. Ahí le gusta, ¿verdad? La saga de Crepúsculo. Y la saga, la gran historia del piqué con la Shakira, ¿verdad? Y todo. Ya empezaron a sacar la canción de los niños y otro cuento, ¿verdad? Otro relajo. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ya los hicieron parte del advertising. Entonces, ¿verdad? Monitorear el cumplimiento de objetivos de negocio. De todo esto, ¿qué es lo que supuestamente yo me propuse? Objetivos generales, objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos que yo pensé que voy a medir? Ajá. Y siempre de fecha a fecha. No sé, acuérdese. Puede ser incluso de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay cosas que se miden hora con hora. Una convención, no sé si usted vio, yo sí, porque estaba trabajando de community manager en ese momento. Estaba trabajando en el Zika. Y se le ocurrió a este hombre hacer el Twitter que sacó. Se tomó un selfie. Entonces, imagínese, de minuto a minuto estábamos chequeando en qué momento iba El Salvador y qué iba a decir. ¿Y por qué? Porque al Zika le interesaban 7 países, que son los que conforman esa. Usted piensa que en el gobierno, pues sí, se hacen todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿En qué minuto fue la televisión en el más alto rating? ¿Si subió o no subió? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente se conectó para verlo? ¿Cuánta gente en Facebook? En un relajo. Vaya, entonces, 3,309 conversiones del objetivo 1. Registros, ok. 60 conversiones. ¿Qué significa conversión? Conversión significa que sí hubo un evento que tuvo una consecuencia y que sí quedó registrada una respuesta. Entonces, mire, 715 conversiones de intento de comprar que ni siquiera entraron. Y mire lo que hay ahí. Direcciones de HTML. Y le dice exactamente en qué hicieron clic. Ahí están haciendo un video. Video, producto 2, punto HTML. Todos esos videítos e imágenes llevan tags, que son viñetas. Y así es como se ve reflejado en Google. Por eso es que usted todo lo tiene que tabular. Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, imagen 5, imagen 6. 7, 8, 9, 10. Vea. Y usted va a ver cuál de todas las imágenes causó más impacto. Todas. 7 conversiones, objetivo 3, nivel 200, velas. O sea, qué, exactamente dónde. Miren, el 2501 conversiones o el objetivo 4. Postea su logro en Facebook. ¿Cuántas personas responden a postear su logro en Facebook? ¿Qué le podemos preguntar a esas personas? Pues no sé, algún cosmético, ¿verdad? Que nos manden la foto o lo que hicieron, ¿verdad? Mándanos la foto con tu mamá. El FUDEM, creo que fue ese, ¿verdad? De que los lentes, tu mamá y tú, mándanos una foto. Algo así, mandaron. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos mandaron la foto con la mamá? Y lo posteó en Facebook. Y le ponen la gran lista, ¿verdad? Primero, tiene que postear la foto. Segundo, seguir nuestra página. Tercero, ¿por qué creen que hacen todo eso? Para llenar estos cuadros. Para llenar estos cuadros y estas métricas. Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? Nivel 50, velas. 11. Son las 9 de la noche. Me quedan 10 minutos. Entonces, funcionalidades intermedias. O sea, todo lo que hablamos son funcionalidades básicas. ¿Qué es lo que usted llueve, truene o relampaguee? Tiene que medir. O por lo menos tiene que preocuparse por medir. O por saber qué es lo que está pasando. Y el programita divinamente le va a hacer todo. Mire, como que fueran Power BI. Averigüese qué es Power BI. Power BI es una... Todos los gerentes, directores y todo eso lloran por esta gente de Power BI. Porque son los que hacen todas estas grafiquitas. Y hacen los cruces de bases de datos. Que solo ellos entienden qué están haciendo. Bueno. Porque los gráficos son los que le va a decir al jefe de un solo, ¿verdad? Acuérdese. No es que ellos sean todos visuales. Sino que ellos así son. Tienen tan poco tiempo que en los gráficos, pues, miden qué es lo que está pasando. Bye. Entonces, en las funcionalidades intermedias. Vamos a ver las avanzadas, ¿verdad? Primero Dios. En nueve minutos. Este, ¿qué va a pasar en la intermedia? Usted va a medir interfaces de gráficos flexibles, fácilmente adaptables y que permitan comparativas. O sea, y usted va a empezar cruces. Cruces, ¿verdad? Comparado al año pasado, esta promoción del mes de la madre, ¿cómo nos fue? En muebles, en electrodomésticos, en accesorios de cocina, en camas, lavadoras, cocinas. No sé, este, todo lo que venden, ¿verdad? Todo lo que le ofrecen a la gente. Perfumes, si es imán, ¿verdad? Todo lo que ofrecieron a la promoción, ¿cómo nos fue? Dependiendo del año pasado, para hacer una proyección. Del siguiente, acuérdense que esta gente compra existencias. Y tiene que saber en qué va a invertir el otro año. Y si vio que la gente buscó bastante las lavadoras, dos estrategias. Las vuelvo a poner el otro año. ¿Cuánto dura una lavadora? Se supone, ¿verdad? Cinco o siete años, lo más, si le sale buena. Ajá, y entonces toda esa gente va a querer lavadora. A saber, ¿verdad? Entonces vamos a probar con la cocina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Empiezan a ver, según, ah, compraron este mueble, van a necesitar este otro. Si compraron el mueble, van a necesitar la licuadora, la... Vamos a los piquetes, ¿verdad? Los piquetes creo que se llaman todavía. Los vendajes, ¿verdad? Los regalos, si compran esto. Y así, ¿verdad? Empiecen a... Con lo que ya tienen, ¿verdad? Con los datos, empiezan a hacer cruces. Cruces para empezarse a preparar. Así es como la Curaçao viene y saca su famoso Black Friday, que es una gran farsa. Es lo mismo. O sea, no le están vendiendo nada que sea barato. Simple y sencillamente, si usted le puede ganar, si usted le puede rebajar 50% a algo y todavía le gana, imagínese todo lo que le han aumentado para poder vender cuando usted lo compró a precio normal. Número 12, ¿qué más? Funcionalidad intermedia. O sea, en la funcionalidad intermedia es que usted ya puede, ¿verdad? Ya puede manejar bastante la herramienta y ya puede hacer con esos datos esos cruces, ¿verdad? Esos cruces que son muy importantes porque de repente su jefe, ¿verdad? Como todo jefe, le va a empezar a hacer esas preguntas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esto? Y usted se va a caer en la luna. Pues no se tiene que caer en la luna. Usted empieza, mire, ahí con el Google Analytics y todos los poderes del universo, hace los cruces y mire, tan tan, aquí está la proyección. Entonces, vamos a comprar, mire jefe, vamos a ofrecer que el área de ventas haga esto. Y la campaña no va a ser enfocada a esto, sino que a esto. Y si no fue mal en la campaña, pues hacer una, no sé, una, como les dije, la vez pasada el Hot Weekend, se supone que el Weekend solo es sábado y domingo y esa gente vendió lunes y martes. Ya no todo, ¿verdad? Porque sí vendieron. Cuando yo vi eso, ah, vendieron, pero no vendieron todo. Y le rebajaron más el lunes y el martes. Ni modo, lo que compraron sábado y domingo, como yo, vean, nos fuimos en la jugada porque pagamos más, pero gracias a Dios mi mueble ya no estaba. ¿Qué sentí yo? Pucha, me salvé, bella, ya no estaba el lunes y martes. Menos mal, lo compré el sábado. ¿Qué sentí yo? Alivio, alivio de que logré. Vaya, entonces otra función intermedia es personalización de dashboards y reportes customizables. Eso es lo que usted, a lo que usted le tiene que tirar, mire. Hacer reportes customizables. O sea, que ya con la data que usted tiene, que obtuvo de las funciones básicas, usted las mezcla y ya obtiene reportes orientados a lo que ya no Google le da, así como fácil, sino que ya usted le dice, a mirárseme esto con esto y veamos. Entonces ahí le dice, mira, de los usuarios exclusivos, que son 109.093, el promedio de tiempo en el sitio fue de un minuto, dos segundos. Ya no son los cuatro de antes, ¿verdad? Ahí fue todo el pueblo. Pero los clientes que de verdad compraron algo que valía la pena, fueron solamente, se tardaron un minuto. O sea, lo que a mí me interesa, calidad o cantidad. Entonces, el porcentaje de rebote fue de 67.15. Ojo, ese porcentaje no debe ser muy alto. Ahí estamos mal, ¿verdad? El objetivo uno, intento de comprar, quisieron comprar 823. El objetivo dos, intento de compra de audio. O sea, que le puso algo ahí que saltaba, que alguna conversación, ¿verdad? Algo que motivó a los auditivos. Solo fueron 410. Y en el objetivo tres, intento de compra en video. O sea, los visuales, ¿verdad? Los visuales fueron 435. O sea, que los visuales compraron más que los auditivos. Resultado, le tengo que poner menos música. Y más video. Porque ahí me compran más. Y más. Y los gráficos, súper impactante. Con colores que me dejen alucinado, ¿verdad? Porque son los visuales los que están comprando. En esta campaña. En esto algo específico, ¿verdad? Usted está viendo, ¿verdad? Allá abajo están midiendo más cosas, mire. Usuarios exclusivos, 10,391. Está midiendo otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y a la par le está poniendo el formulario. La vista real en esto verde. La vista real de lo que usted está haciendo en la página. Que se ve inocentito, ¿verdad? Pero no. Todo esto está pasando detrás por gracias a Google. Vaya. Otra función intermedia que es. Exportación en varios formatos y envío automatizado de reportes. Mire. En Chivo, ¿verdad? Mire todo lo que le ofrece. PDF, XML, CSV. CSV para Excel. Porque el CSV es un formato que se ocupa bastante para hacer fórmulas en Excel, ¿verdad? Y el TSB, que ese así me ponchó. No sé qué es. Pero, mire, PDF. Usted lo puede distribuir, ¿verdad? Un PDF en versión web. Un XML que ya viene para la diversión, ¿verdad? Sin mucho colocho, ni color, ni nada. Simplemente números. Que es lo que usted quiere ver. Y CSV, ¿verdad? Que ya hace otras funciones con ese tipo de formatos. Para que usted juegue, ¿verdad? Esos son los formatos que generalmente se utilizan en los programas que se utilizan para esto. Ya. Y ahí lo puede configurar. Mire. Allá abajo le dice, quiero lo de cada día, lo de cada mes, lo de cada objetivo, lo de que usted quiera. Le arma la gráfica, pues, como que fuera inteligencia artificial. Usted no se va a quebrar la cabeza, sino que ya él solito se lo va a mandar. Vista previa, mire, aquí está, ve. Cómo se va a ver. Su archivo. Hasta lo va a mandar, mire. Enviar a otros usuarios. Aquí lo que usted va a poner es un correo electrónico. No es que lo va a bajar. De ahí lo va a mandar en su Outlook. No. Es súper efectivo. O sea, es, es, es. Como diríamos en buen salvadoreño, bien, manualito. Manuelito. Mire aquí, panel, intelligence. Intelligence es lo que le mencionaba. El Power BI, business intelligence. Usuarios, fuente de tráfico, ¿verdad? Mire, aquí está Google AdWords. Este está en beta todavía ahorita. Vaya, otra funcionalidad intermedia es medición de búsquedas internas. El site search. Eso es lo que usted está tratando de ver, ¿verdad? En este momento, ¿qué fue lo que buscaron adentro de esa, eh, hay que irse como con búsquedas más profundas en las cuales va usted a ir a buscar a dónde encontraron mi información? Por eso es que usted, a veces, no sé si mira, que le preguntan, aún en las entrevistas le preguntan, a saber si ni va a quedar usted, ¿ve? ¿Nos viste en LinkedIn, nos viste en Tecoloco, o en redes, o en dónde, de dónde, te refirió un amigo, te refirió un empleado, quién te contó. Ellos pagan por esa información y pagan bien, ¿verdad? Pagan muy bien. Ahí está usted, ¿verdad? Viendo las gráficas siempre, ¿verdad? El gráfico piste como que es el que más le gusta, ¿verdad? El que más dice. Y esto es una paginita. O sea, que ese software es bastante, a nivel visual, es bastante como basto, ¿verdad? 15. Vamos a ir corriendo porque no vi 10. Funcionalidades intermedias, ¿verdad? Es creación de goals, objetivos, y los famosos funels que por ahí me dijeron que querían oír, ¿verdad? Los filtros, los embudos. Filtros o embudos es lo mismo. Funel es en inglés. Si le preguntan en su entrevista, mira, ¿y puede funels? Sí, diga usted. Se los va a hacer Google Analytics. Entonces, el objetivo del engagement. ¿Qué es el engagement? El que aprendimos en la fase 1. Es un desconocido y usted lo atrae a que llegue, a que mire lo que usted tiene. Entonces, viene usted, ¿verdad? Y hace filtros en las encuestas. Por ejemplo, mire, pregunta 7. ¿Cuánto contestaron? 2,684. El 72% de los que yo encuesté, o sea, de la totalidad de la población, estadísticamente hablando, ¿verdad? O del público, o del target. Todo eso procedió a registrarse. De los que llegaron, procedió a registrarse. Usted puede ir tabulando por una pregunta. Y mire a la par, ¿qué hay? Formulario, página de HTML, Facebook. ¿Cuánto le dieron exit? ¿Usted puede medir eso cuando cierran la página? ¿Ya no le interesó? Se fue. Usted lo puede medir. ¿Y en qué momento se fue? ¿Y por qué? Lo puede saber. ¿Ya? Mire, ¿cuántos se registraron? Mire, la pregunta 7. ¿Y cuántos se registraron? Esto no es un proceso, ¿verdad? Sino que es usted como, imagínese una salsa que usted está haciendo y va colando, 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 colando. Hasta que llega ahí abajo, mire. Registrarse al concurso. ¿Cuántos se registraron? 1,240. Lick, debo hacer una cosa. Muy bien. Está bien, Adal. No se preocupe. Bueno, chiquis. Si quieren, seguimos mañana. Solo voy a pasar a la listilla. Y ya. Este, nos faltó ya poquito. Mire, 1, 2, 3, 4. Bueno, faltaron las, un poquito las intermedias y las avanzadas, ¿verdad? Aquí tenemos otras mis funciones intermedias. Intermedias, ¿verdad? Esto es vasto, señores. Esto es inmenso, ¿verdad? Por eso es que lo pagan también. Y si ustedes adentran a estas inmensidades, les aseguro que más o menos en unos seis meses ya va a poder. Va a poder bastante. Y eso es muy valioso ahorita. Lo que pueda aprender en esto es muy importante. Y saber qué. O sea, por lo que ves, una biblia, literalmente, de la campaña. Una cosa es el, todo el show de las redes, ¿verdad? Pero otra cosa es lo que realmente, cómo explicar esto a nivel de negocio. Eso es lo que usted tiene que aprender. A identificar esto como información valiosa para el negocio. Esto es súper valioso. O sea, es lo que nadie comparte. Y nadie, pues, a nadie le gusta que le saquen los trapos al sol, ¿verdad? Porque cuando hay un fracaso, todo esto, pues, lo refleja directamente. Qué fue, cómo fue y por qué. Como puede hacerlo lucir así a millón. Puede también mostrar exactamente qué fue lo que no hizo bien. Así que voy a pasar, voy a compartir, dejar de compartir. Voy a tomar la lista. Pues, sí, ni modo, vamos a tomar lista. ¿Por qué? Pues, sí, hoy todo también es clase. Así que, espérenme, lista. Estamos en, hoy es que 17, ¿verdad? 17, 17, vaya. Sí, yo tengo una pregunta. Es que yo ya tengo un problema con el internet. Yo la escribí en WhatsApp, pero no sé si al final me pudo tomar lista. Porque sí estuve en la clase. Pero justo se me fue a los minutos. Sí, sí la puse. Yo le vi un mensajito y la puse. Vaya, Alejandra Saray. Presente. Presente. Carlos, David. David. Lore Gutiérrez. Lore Gutiérrez. Nada. Nada. Bien. Bien. Carlos Orlando Rivera. Buenas noches, Lick. Presente. Dani Ernesto. Presente, Lick. Eso. Daisy Carolina. Presente. Gracias. Edwin Alexander. Presente, presente. Buenas noches. Gracias. Edwin Vladimir. No vino. Estela de Los Ángeles Reyes. Presente. Eso. Jacqueline Andrea. No vino. Jennifer Vanessa. Hola, hola. Presente. Hello, hello. Buenas noches. Y Jacqueline. A ver. ¿Quién me está hablando? Jacqueline y Jennifer. Vaya, ajá. Sí, sí. Sí. José Cristóbal. Buenas noches. Presente. Gracias. José David Gaitán. No. José. Josie Cruz. Sí. Ahí la he oído. Juan Antonio González. Sí, presente. Juan Antonio. No. No vino. Pero hay uno que se salió. Quiero ver. Que me dijo que se iba a ir. No quiero anotar porque pobrecito. O pobrecita. No me acuerdo. Me escribió. Quiero ver quién es. Es. No me puso el nombre. Santo poder. Catalina. Ah, sí. Katherine Catalina. Me acordé. Ajá. Es Carla María Lissette Benítez. No. Presente. Ah, sí, sí, sí. Que se traten en contestar. Katherine. Aquí está Katherine. Vaya. Sí, pobrecita. Quiero ver Kelly Patricia. Presente. Presente. Ligia Briceita. No, vale. Este, espérenme, cero. Melvin Iván. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Esther. Presente. Bien. Bien. Presente. Gracias. Oscar Orlando. No, él nunca ha venido. Así que no va a venir. René Adalberto. Sí, se salió antes. Este, Silvia Yolanda. Presente. Así es. Silvia, Vilma. Sí, la vi que ahí estuvo comentando. Wilfredo José Iraeta. No. Presente. Así. Ajá. Está comiendo ya, ¿verdad? Este, Yesenia Noemí. Yesenia Noemí. No, nunca ha venido. Ni vendrá. Bueno, chiquis. Mañana los espero con la última parte de Google Analytics y vamos a ver este Instagram. Vamos a ver Instagram. Hay un ratito. Tal vez hay un vistazo bien allá de lo que es la cuestión esta del plan de medios. Ese es fácil. Es bien fácil. No crean que es así como, ay, ¿verdad? ¿Qué voy a poner los 30, 31 días? No, es bien fácil. No, es bien fácil. Es fácil porque usted repite. Acuérdese. Martes de qué? De frutas y verduras. Miércoles de carnes. Entonces, la gente se acostumbra. En las redes digitales, usted le tiene que hacer una costumbre. ¿Verdad? Ya sabe. Ombligo de la semana. Lo que pasa, ¿verdad? Viernes, sábado, chiquito. Y así sucesivamente. La gente está acostumbrada. Cuando busca algo y le gusta, ahí está, ¿verdad? Y la tienen acostumbrada. Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Crearles un hábito. Y una costumbre, ¿verdad? De todo lo que va a pasar. Así que, 9-18. Estamos despedidos. Y mañana, pues, último día. Si tienen preguntas alguna, pues, repasen, vean. Y el último día, pues, saquenme el jugo. Para ver qué podemos ahí aprender más, ¿verdad? Acuérdense estos dos días. Hoy y mañana es contenido extra. Completamente, pues, pedido por ustedes, ¿verdad? Estamos aprovechando. Y, este, siempre se está pasando listo. Así que, mañana, ¿verdad? Vamos a ver las intermedias, avanzadas. Instagram, plan de medios. ¿Ok? De acuerdo, Cla? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.